Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuevamente, que rico que nos acompañen, bienvenidos, hola, buenas tardes, hola a todos, bienvenidos a la familia Mariano Moreno, ¿cómo van todos? Espero que se estén cuidando todos en sus casitas, que rico que nos estén acompañando. Hoy vamos a trabajar algo de la cocina que más me gusta, una de las cocinas que más me gusta trabajar, que es la cocina asiática, del sudeste asiático, y nos vamos a encaminar un poquitico en la aventura el día de hoy, vamos a ir a la parte de Vietnam, entonces vamos a esperar a que se conecte un poquitico más de gente, y aquí los dejo, ahorita voy a tomar una, voy a hacer una pequeña toma mientras está llegando la demás gente para ver los ingredientes que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, buenas tardes, hola, bienvenidos, buenas tardes a todos, que rico verlos otra vez nuevamente en mi cocina, la cocina de todos ustedes, previo a varios alumnos de amigos conectados, que rico verlos chicos, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a toda la familia Mariano Moreno, que rico tenerlos otra vez en mi cocina, vamos a dar tres minuticos más, que sean las cuatro y tres minuticos, creo que alcanzamos a empezar bastante cumplidos el día de hoy, los felicito, eso quiere decir que están bastante interesados en la preparación que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, bienvenidos nuevamente, que rico tenerlos acá. Hola, muy buenas tardes a todos, hola, buenas tardes, bienvenidos, hola a toda la familia Mariano Moreno, como están, que rico tenerlos por acá, espero que el domingo haya estado bastante descansado el día, con buenas actividades en familia, que chévere, que rico tenerlos por acá todos, que chévere, hola, 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 bienvenidos, hola Johanna, hola Nancy, Dieguito, María Fernanda, hola, buenas tardes, que rico tenerlos por acá. Bueno chicos, para entonces comenzar el día de hoy vamos a voltear un poquitico de la cámara y vamos a hacer una pequeña toma aquí a los ingredientes que vamos a trabajar el día de hoy. Como les había contado, vamos a trabajar algo de la cocina del sudeste asiático, vamos a trabajar algo exactamente de la cocina de Vietnam, vamos a trabajar unos huay kong, que son exactamente unos rollitos, unos rollitos frescos, vamos a trabajar la parte vietnamita de lo que serían los spring rolls, o las lumpias, o los rollitos primavera. Y vamos a aprender a trabajarlos de tres formas, dos con papel de arroz, que es la forma tradicional, y vamos a trabajar uno con lechuga, que es la parte como un poquito diferente. Cabe resaltar que esta cocina es una cocina que más me gusta trabajar, primero porque, bueno, tiene un sinnúmero de ingredientes frescos todos, unos colores increíbles, y fuera de eso, es una de las cocinas más sanas que hay, ¿no? En todo sentido, casi no maneja grasas, las grasas que maneja son aceites bastante refinados, aceites como el cacahuate, como el ajonjolí, como de la soya, incluso. Entonces hace esto de esta cocina una cocina bastante sana. Come muchos mariscos, mucho pescado, también come carnes rojas, pollos, maneja bastante lo que son las pastas, pero trabaja lo que son las harinas de arroz y las harinas de frijol. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar papel de arroz, que básicamente no es en su totalidad de arroz, tiene un gran porcentaje de papel de harina de arroz y otro gran porcentaje de harina de tapioca o de yuca. Recordemos que la tapioca es otro nombre que se le da aquí en Latinoamérica a la yuca. Entonces aquí tenemos las hojitas tradicionales de papel de arroz, las que trabajamos o las que conocemos en alguna otra preparación de pronto. Entonces vamos a sacar las que necesitamos el día de hoy. Y las vamos a trabajar ahorita, las vamos a enseñar cómo las vamos a trabajar. Por ahora las voy a dejar en un sitio que esté totalmente seco y no se nos vaya a humedecer. ¿De acuerdo? Bueno, buenas tardes a todos. Entonces recordemos, vamos a trabajar unos guaycom, que son los arrolladitos frescos, y vamos a trabajar una salsita de pescado muy tradicional en la cocina vietnamita. Generalmente esta salsa sería como la emulación para nosotros, el ají, que nosotros en cualquier preparación, en cualquier mes, en cualquier restaurante, podemos solicitar o generalmente encontramos, cuando hablamos de cocina típica o cocina un poco criolla, siempre encontramos un poquito de ají o diferentes tipos de ajís. El día de hoy vamos a hacer una salsa dentro de uno de los sabores que envuelve la cocina oriental, que se llama el sabor umami, que quiere decir traducido, quiere decir sabroso. Involucra todos los sabores y un sabor adicional, que es como la parte astringente, como la parte de lo que nos regalan los marizos, sobre todo el camarón, y la parte del jengibre, son sabores astringentes que pronto, cuando uno come demasiado, ya se pasa a un lado de astringente a de pronto algo picante. Entonces el día de hoy vamos a trabajar la pastica, el papel de arroz para envolver todos los ingredientes, y para el relleno como tal vamos a trabajar algo de fideos, estos fideos son de harina de fríjol, los puedes conseguir en cualquier carulla, no hay ningún inconveniente, si no hay de estos, puedes trabajar unos fideitos de arroz, que se demoran un poquito menos en la cocción, pero nos van a trabajar de la misma forma. Entonces tenemos los fideitos, estos los vamos a poner a calentar o a hidratarse, a cocinar y a hidratarse, mientras que vamos repasando los demás ingredientes. Yo previamente que ustedes se conectaran, ya había adelantado un poquito, y había puesto a calentar un poquito el agua. En Jumbo también, y en toda la parte donde vendan, perdón, insumos de comida asiática, puedes encontrar este tipo de fideos. Ya es totalmente muy accesible, este tipo de insumos. Entonces los voy a incorporar, y generalmente estos fideos de fríjol nos van a tardar más o menos unos 7 minutos en estar ya totalmente listos para trabajar. Entonces simplemente, agua tibia, no necesitas que hierva, y vamos a listar de pronto, de una vez, un poquito de agua fría para mantenerlas después de haber sacado la arroz alba. Buenas tardes, bienvenidos a todos, los que van conectando, que chévere que hayan llegado. Vamos a trabajar unos rollitos muy ricos, unos rollitos frescos vietnamitas, y una salsita para acompañar. En este momento estamos hidratando, estamos cocinando unos fideitos de harina de fríjol, generalmente se demoran 7 minutos a partir de agua tibia en hidratarse y ponerse y quedar listos para poder trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar, mientras tanto, mientras que se están cocinando o hidratando nuestros fideitos, vamos a poner a tostar. En los ingredientes teníamos algo de maní. Este tipo de contrastes es muy característico de este tipo de cocinas. La parte de los cacahuates, con la parte dulce, la parte ácida, la parte picante, generalmente es una de las culturas o las cocinas que manejan mal los balances en cuanto a sabores estamos hablando. Como la idea de este tipo de actividades es cocinar con lo que tenemos a la mano, pues yo había puesto, había propuesto una lista de ingredientes que tienen en la página de la escuela, maní. No tenían maní, entonces estuve buscando en el día de la cena y encontré unas semillitas de girasol. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el mismo proceso, simplemente las vamos a tostar. Ahora, estos como el maní también tienen su buena grasa natural, entonces no le vamos a adicionar nada. Vamos a llevar a temperatura y vamos a dejar que se doren. Vamos a estar bastante pendientes porque como tienen bastante cantidad de grasa y son de pronto un poco grandes los granos, como por decirlo así, pueden salir volando y pueden estallar los granitos. Recordemos que los que hemos tostado de pronto bajo un jolí, también cuando ya están listos salen volando. ¿Puedes repetir los ingredientes? Claro que sí, con todo gusto. Entonces, hasta ahora lo que hemos dicho es el papel de arroz, que lo tengo aquí, que va a servir para envolverle el relleno que estamos trabajando. Tenemos los fideos, los fideitos de harina de fríol, que acá los puedes ver, ya se están hidratando, son unos que son, a diferencia de los de arroz, son totalmente transparentes. Y en la lista de ingredientes, hasta ahí vamos. Y en la lista de ingredientes había dicho, o ya propuesto, trabajar algo de maní tostado y picado. No conseguí maní, entonces lo vamos a reemplazar por semillas de girasol, que las estoy tostando. Ya están totalmente doraditas, entonces simplemente las voy a acabar de poner doraditas y las vamos a reservar y ya tenemos uno de los ingredientes que va a ser crocante dentro del rollito. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Se escucha perfecto? ¿Listo? Hola chicos, qué rico verlos. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Yo también los extraño mucho, mis queridos alumnos. No se imaginan cuánto nos extrañamos todos los profesores. Ustedes saben que es esta pasión que nos une, que es la cocina. Ya prontito nos vemos, no se preocupen. Bueno, ya quedan tostadas nuestras semillitas de girasol. Ya voy a apagar el fuego de mi agua. Ya veo que ya va a empezar a hervir, ya casi llega a temperatura del roll. Y no quiero que se me deshagan, simplemente quiero que se me cocinen mis fideos. Vamos a retirar este. Aparte, tengo ajo muy finamente picado. Tenemos, estoy diciendo los ingredientes generales y ya vamos por cada una de las preparaciones a repartir los ingredientes. Tenemos algo de ají finamente picado. Si no tienes ají fresco, puedes utilizar algún tipo de ají en polvo. Pero cuidado con la cantidad de ají que vas a trabajar. Vamos ahorita a sacar o extraer el zumo de dos limones o de un limón, dependiendo de la cantidad de mariscos que vas a trabajar. Vamos a trabajar zanahoria, que está en julianitas. Tenemos algo de la parte verde de la cebolla verdeo o la cebolla larga. Generalmente nosotros desechamos o el empacador en los supermercados nos quita la parte verde del... Después contestamos a las preguntas. En la parte verde de la cebolla. ¿De acuerdo? Entonces, una parte de la cebolla la piqué finamente como si fuéramos a hacer algún tipo de ají. Y la otra la corté un poquito más bonita al sesgo o al diez para darle algo más de presencia. ¿De acuerdo? Tenemos también de la misma zanahoria que teníamos en julianas, salimos y cortamos unos cuadritos muy finamente picados o unos brunoise que son los cortes más pequeños de vegetales que podemos encontrar en la gastronomía. Bueno, como parte proteica tenemos unos camaroncitos que ya están precocidos. ¿Cómo se precocen? En agua caliente un poquitico simplemente un minuto, medio minuto lo sacan y temperatura otra vez descendiendo para poder empacarlos. Ahoritica tan pronto retiremos... Retiramos las pasticas. Vamos a utilizar ese mismo agua para poder acabar de cocinar nuestros camaroncitos. ¿De acuerdo? Y tenemos también anillitos de calamar. Estos anillos los vamos a saltear. Recordemos que los anillos de calamar tienen dos tiempos de cocción. O una máximo entre cuatro y cinco minutos. Máximo. Y si se te pasan ya tienes que esperar unos cuarenta y cinco minutos y en otra técnica de cocción para que no se te van a quemar. Para poder volver a ablandarlos y poder volver a trabajarlos. ¿De acuerdo? Como salsas adicionales a la que ya vamos a trabajar. Tengo salsa de soja. Tengo la salsa de pescado que es tradicional para darle algo de sal a la parte de las comidas de ellos. Recordemos que en algunos países de la cocina asiática no cuentan con minas de sal. Siempre solamente traen la extracción de la sal marina y unas técnicas de fermentación de pescado para saborizar las preparaciones. Listo. Ya pasaron los siete minutos. Vamos a escurrir nuestra pastica. Entonces ponemos agua, bueno, y vamos a utilizar el agüita de esta perla de los caminos no importan. Vamos a retirarla. Ahorita la enfriamos y ponemos a calentar un poquito más. ¿Se acuerdan del agua fría que había puesto ahorita? Entonces hacemos un choc térmico y ponemos nuestras pasticas ahí. Ya quedaron totalmente cocidas. Y se pueden trabajar. Voy a acercar un poquito. Miren, son las pasticas transparentes que trabajamos o que encontramos tradicionalmente, hablando de un plato muy tradicional. Un choc suey puede ser. Entonces vamos a reservar nuestras pasticas ahí y vamos a volver a poner, a calentar un poquito de agua para acabar de cocinar nuestros camarones. Lo bueno es que es tan poquita la cantidad de agua que necesitamos que va a subir muy rápidamente a la temperatura. Alguien está haciendo una pregunta. La salsa de pescado, ¿dónde se consigue? Bueno, perdón que moví mucho la cámara. Eso no es que esté temblando. Ahorita les repito el nombre de la preparación. Perdón. Esta salsa de pescado, esta marca se consigue en El Éxito o en Carulla. Es un producto traído de Tailandia. El mejor, el mejor, el mejor que hay. Es un poquito costosa, pero es digamos como el aceite de oliva. Entre más fino, pues mucho mejor. La mejor es de Vietnam propiamente. Es un poquito más costosa, pero el sabor es increíble. Entonces vamos a esperar a que suban la temperatura. Aparte tenemos unas hojitas de hierbabuena. Tenemos pepino combro finamente picado. ¿Por qué lo tengo en agua? Para poder volverlo blandito y darle algo de sabor, lo que hacemos generalmente es ponerlo en sal directa. Es decir, antes de que ustedes llegaran, yo le puse una buena cantidad de sal y lo empecé a deshidratar. Simplemente es eso. Y lo estoy lavando para quitarle el exceso de sal. Ya quedó con el sabor que tiene que quedar. Es decir, no va a quedar ni salado ni simple. Va a quedar con un muy buen sabor. Y esta parte también nos va a regalar algo de crocante, pero no tan duro como si no lo hubiéramos puesto, aplicado ninguna técnica al cocomo. Entonces ya quedan unas julianitas bastante dóciles, bastante fáciles de trabajar, pero que aún conservan algo de crocancia dentro de la cáscara, que es lo que me interesa. Otra de las hierbas típicas que trabajan en Vietnam es las hojas de cilantro como tal. Y trabajan una lechuga que generalmente nosotros aquí en Colombia, o por lo menos yo, a mí no me gusta trabajarlo mucho en mis presentaciones, que es la lechuga batablia o la lechuga iceberg. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de agua y es la que más fácil se daña. Ellos sí les fascina, estoy hablando de la cultura vietnamita, les fascina mucho utilizar esa lechuga por la crocancia que da. A diferencia de la lechuga crespa que nosotros trabajamos, pese a que tiene una muy buena crocancia, ahí se alcanza a escuchar, la lechuga batablia tiene muchísimo más. La única particularidad para poder trabajar esta lechuga es que toca quitarle bien el corazón para que se pueda trabajar y no se van a romper. Bueno, vamos a sacar el zumo de los dos limones. Rápidamente. Entonces, exprimimos los limones suave para que los aceites de las cáscaras de estas limas, que obviamente el nombre técnico de estos, de este ingrediente no es limón, como a todos nos lo venden, es lima, es un poquito más ácido, el limón es el más pequeñito que es un poquito más dulce, es una delicia. Pero este está muy bien desde que no le pongamos ni la parte en el jugo, de pronto la parte blanca, que sería la parte del alvéolo, que es totalmente amarga, y en la parte del zumo, como tal, en la obtención del zumo, por extracción, vamos a utilizar ese tipo de exprimidores muy suaves para no sacar los aceites que están dentro de la cáscara y por lo general son bastante amargos. Bueno, ya subió la temperatura del agua, entonces, en vez de utilizar sal, les propongo que empecemos a utilizar los ingredientes que tenemos a la mano, de la cultura dinamita, lógicamente. Entonces, vamos a darle algo de sabor. Generalmente por el olfato ya sabemos qué tan concentrado va a quedar la preparación, esto es muy concentrado, entonces, tiene un dosificador bastante pequeño, pareciera que le hubiera puesto mucha cantidad, pero en sí, en sí, no le puse mucho. Pues le puse más o menos una cucharada sopera para más o menos una taza y media de agua. ¿Listo? Entonces, ya llevo a punto de hervor, como son tan pequeños mis camaroncitos, los voy a poner en una espumadera y los voy a ingresar más o menos un minuto, dos minutos, mientras que se acaban de poner rosaditos y acaban de texturizar. Recordemos que ese cambio de color de los mariscos es típico indicador de que ya están cocidos plenamente. Y obviamente la textura, ahí ya se están poniendo el color naranjita, rosado tradicional, o que conocemos nosotros como cuando están cocidos los camarones o los langostines. Bueno, entonces vamos a, mientras que se acaba de cocinar estos dos minuticos, vamos a adelantar rápidamente nuestra salsa para que se vayan infusionando todos los sabores. Vamos a poner una buena cantidad de ají picante. Ahí han mencionado partidos de otra manera. Sí, hay diferentes formas de partirlos para poder obtener diferentes o los casquitos, o la pulpa, o las supremas, o solamente el jugo. Recordemos, como lo mencioné anteriormente, la idea es no, nunca utilizar en los jugos la parte blanca, que sería el alvéolo, que es la parte amarga, o la cáscara que cuando las pichamos muy duro salen los aceites y por consiguiente se nos van a amargar. Estos dos camaroncitos ya están, son tan chiquiticos que se demoraron un minuto, un minutico en esta. Vamos a recogerlos. Utilizan los camaroncitos que tengas en tu casa. Yo utilicé estos, que venían, que son bastante pequeños, pero si quieres utilizar unos un poquito más grandes va a ser mucho mejor, porque estos camaroncitos ahorita vas a ver cómo los vamos a utilizar y van a quedar más o menos para decoración, pero dentro del rollito. ¿Por cuánto tiempo se cocinaron los, estos camaroncitos? Máximo, estos que son tan chiquiticos y ya estaban precocinados, máximo dos minuticos, un minuto. Si estuvieran crudos, es decir, grises, este mismo tamaño, máximo dos minutos. Si ya aumentan de tamaño, pues vamos aumentando también el tiempo de cocción. Voy a sacar una en esta mina. Voy a retirar más bien las semillitas de girasol. Las voy a reservar por acá. Voy a limpiar rápidamente mi sartén y acá mismo vamos a darle cocción y para que se enfríen un poquitico los langostinos. Vamos a utilizar aceite de cacahuate o aceite de maní. Vamos a ver una cocción bastante rápida. Entonces podemos utilizar este tipo de aceite ya que no resiste tanto tiempo de cocción como un aceite normal, un aceite de girasol. Vamos a ponerle algo de la cebollita que teníamos para la salsa, algo de ajito. Y vamos a dejar que suba temperatura y vamos a saltear rápidamente. Entonces tenemos el ají. Vamos a ponerle, aquí tengo más o menos un cuarto de zanahoria, no, ni siquiera un cuarto, la puntita de una zanahoria finamente picada. Vamos a ponerle la mitad. Esta preparación es básicamente para una persona. Entonces una o dos personas por mucho. Vamos a ponerle la salsita. Estoy empezando a subir temperatura y ya escuché el sonido típico. Entonces tengo que tener cuidado con la temperatura ya que el ajo es muy fino. No quiero que se me vaya a quemar. Recordemos que el ajo quemado nos regala un sabor amargo, totalmente feo. Tengo unos anillos de calamar ya comprados así. Esos los venden ya en bolsa. Tienen más o menos un centímetro de ancho. Cuando ya se porque se me están recogiendo y se me están volviendo como balados en la punta. ¿Se puede utilizar aceite de sésamo? Sí, claro que sí. Se puede utilizar aceite de sésamo, pero también con cocciones muy, muy rápidas, como la de hoy. Que no superen ni los 5 o 6 minutos de cocción, porque este aceite se quema muy fácil. ¿La cebolla de verdeo es la cebolla de puerro? No, la cebolla de verdeo es la cebolla larga. ¿Listo? La cebolla de puerro es la que hacemos crema de cebolla francesa, que también es súper rica. La cebolla de verdeo que vamos a utilizar hoy es la parte verde de la cebolla larga. ¿Vale? Entonces, seguimos con nuestra salsa mientras se acaban de cocinar nuestros calamares. Ajo, vamos a ponerle más o menos un diente de ajo mediano. ¿Listo? Vamos a ponerle algo de zumo de limón, la parte cítrica. Listo. Y vamos a ponerle salsa de pescado, más o menos dos cucharadas soperas. ¿Listo? Bueno, vamos con los palitos, tocando más o menos la textura. Ya casi todo van a estar. Recordemos, máximo cinco minutos, o si no, ya nos tocaría llevarlos a una cocción más larga para que vuelvan y ablanden porque se vuelve caluchudo. Esto es de los únicos, los únicos malitos que uno puede trabajar en ese tipo de cocción. De pronto, si te pasa eso con el pulpo, ya, si se te pasa, estropeaste el pulpo. ¿Por qué no se puede utilizar aceite normal? Si se puede utilizar, yo no he dicho que no. Lo que pasa es que hoy estamos como emulando todos los, todos los sabores de la comida asiática o la parte del sudeste asiático, entonces lo decidimos trabajar así. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ponerle un poquitico de salsa soya y ya están cocinados. Ya terminé, o terminamos, por el día de hoy, la parte de fuego directamente y la parte de cocción. Entonces voy a dejar que se enfríen nuestros anillitos de calamar y seguimos con nuestra salsa. Cebolla china, cebolla verde o no, la cebolla china es diferente. Es un poquitico más pequeñita y tiene un sabor un poquito más dulce. Entonces, estábamos, le pusimos la salsa de pescado, ahora vamos a ponerle algo de agua, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle más o menos una, dos cucharadas también de agua y vamos a revolver y vamos a probar y vamos a ver qué le hace falta. Recordemos que al principio dije que íbamos a buscar un sabor un producto un poco picante, dulce, salado. ¿Pero dónde está la parte dulce? Preguntarán ustedes. Claro que sí. Previamente que ustedes llegaran y aprovechando ingredientes de la cocina colombiana, cogí un poquitico de panela que ya estaba previamente raspada, le puse un poquitico de agua y a fuego muy bajito la dissolví como si estuviéramos haciendo una especie de agua panela muy concentrada. La dissolví, le puse una cucharadita y media de crema de leche light, si tú tienes light, bien, si crema de leche entera, también perfecto, da un poquito más de textura. Y para nivelar la parte del dulce, utilicé un poquitico de salsa de ostras, que también la puedes encontrar en cualquier supermercado de grandes superficies como Carulla, El Éxito, etc. Utilicé más o menos para esta cantidad una cucharadita dulcera a ras, muy a ras de esta salsa porque es bastante bastante salada o bastante potente en su sabor. Entonces, con esto balanceamos los sabores en la parte dulce de la panela. Voy a probar rápidamente nuestra salsita. No sé si ponerle algo dulce, la verdad. Para mí está muy rica, pero vamos a enseñarnos al plan de la receta. Entonces, vamos a ponerle algo dulce. Si no quieres hacer esta preparación y le quieres poner algo de dulce, puedes utilizar azúcar moreno, panela, pulverizada. claro, sirve para la pulverizada, claro, mucho mejor aún, se te va a disolver mucho más rápido. Bueno, vamos a incorporar nuevamente los sabores. Va a cambiar un poquitico la tonalidad. Nuevamente vamos a... ¡Wow! ¡Umami! Muy bien. Sabores, picante, ácido, salado, dulce y la parte como... hacen gente como mami sería la parte de las ostras y la parte de la salsa de pescado. ¡Oh! No se imaginan lo rico que está esa salsita. Y sirve como un ají, como lo comenté anteriormente, sirve para cualquier tipo de preparación. Bueno. Una recomendación ya para poder trabajar nuestros arrulladitos es trabajarlo sobre una tabla de madera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a humedecer nuestras hojitas de papel de arroz y listo. Se estarán preguntando ¿vamos a utilizar los ingredientes crudos? Sí. Al principio, entonces, como les comenté, esta es una de las diferencias que tienen con los ingredientes de pronto en los arrulladitos chinos o en la parte de los spring rolls o los arrulladitos de primavera. Los ingredientes de esas preparaciones sí van salteadas o sí van al wok generalmente y ese líquido de cocción se utiliza para trabajar algún tipo de salsa. A diferencia de los de Vietnam, se trabajan los ingredientes frescos y con muchos sabores. Por eso, vamos a trabajar toda la parte de los mariscos como tal, la zanahoria que es la parte como medio dulzoga, la parte crocante que serían las semillas de girasol en este caso, algo bastante interesante con la parte del cilantro y la parte crocante y verde abundante sería la parte de la lechuguita. Recuerden siempre que trabajen lechuga crespa, revisar bien todos los bordes porque siempre hay unos bordecitos que están como medio añados. Vamos a retirar el líquido de los fideos para poder drenarlos y que ya nos queden fácil manejarlos. Se podría usar miel, también puedes utilizar algún tipo de miel, vinagre balsámico se puede utilizar, no es típico de la cocina asiática, pero también claro que sí lo puedes trabajar. Vamos a buscar un bowl para poder trabajar el agua para hidratar las hojitas. Puedes trabajar agua tibia o agua fría, vamos a trabajar un poquitico de agua tibia para que sea más rápida hidratación. Va a retirar lo que me sobra de ingredientes de la salsa, entonces sería el zumo y limón, la zanahoria que quedó picadita, y bueno. En vez de maíz puedes dejarlo totalmente vegetales o incluso puedes trabajar algún tipo de hongos, hongos chitaque, portobelo, puedes utilizar también carne de cerdo, es muy bien cocida lógicamente. Y vamos a buscar un trapito limpio para poder retirar el exceso de humedad de nuestras hojitas. Bueno, entonces ahora viene la parte divertida, vamos con la primera forma de enrollar voy a hacer un pequeño zoom, listo, entonces, tenemos la hojita y la vamos a hidratar por todos sus lados y teniendo mucho cuidado de no romperla y que quede hidratado hasta el centro, entonces, ¿de acuerdo? Hidratado todo sin ir a doblarla todavía porque todavía está bastante rígida y se nos va a romper. Puedes ir rotándola así, exacto, muy bien, más o menos en agua activa se te va a demorar unos 30 a 45 segundos y en agua fría un poquitico más. Ya la siento bastante fácil de manejar, simplemente la pongo encima de mi tabla y con el pañito limpio retiro el exceso de humedad. Perfecto, entonces, vamos con vamos a enrollar vamos a rellenar perdón de esta parte hacia arriba pero no completamente es decir, vamos a utilizar esta franja y no completamente a los bordes es decir, este pedacito para poder doblarlo doblarlo y seguir enrollando para que no se nos vaya a deshacer. Este primer rollo va a respetar todos los todos los bordes. Antes de la lechuga vamos a poner y como forma acorativa lo que les estaba explicando vamos a poner primero una línea en orden de camarones este es un plato muy típico en Vietnam se come como si fuera como street food es bastante común y sobre todo la acompañan con una de las preparaciones también insignes de la comida vietnamita que es la sopa fa o se escribe ph o fo lo pronunciaría uno fo pero se pronuncia fa es una sopa bastante aromática que tiene carne de cerdo o carne de merrés o mariscos y listo y muchas especies ¿dónde se consiguen esas hojitas de rojo? claro que sí estas hojitas de esta marca la puedes encontrar en en el hiper fish market o en mi mocarulla donde consigas algún tipo de ingrediente de cocina asiática o oriental listo entonces ahora vamos con la parte verde con la lechuga vamos a tapar los camarones procurando que no se nos vaya a salir de los extremos la lechuguita vamos a poner cojo con la hojita no lo vayan a arrugar ni a romper porque es bastante delicada ya cuando se hidrata se pone muy delicada vamos a poner pepinillo zanahoria o pepino con hombro ya he trabajado con un poquitico de sal y obviamente quitado ese sabor con agua vamos a poner algo de cebolla de verdeo o la parte verde de la cebolla larga para nosotros los colombianos voy a poner tres anillitos de calamar tres o cuatro tres alcanzan a salir cuatro alcanzan a ponerse cuatro estas son pequeños de acuerdo voy a poner una hojita de cilantro en los extremos y una de hierbabuena lavada limpia obvio en la mitad partida partida en dos para que se pueda masticar fácilmente de acuerdo en este momento si le quieres poner algo de líquido muy sutilmente le puedes poner algo por encima listo y vamos primero despegas con mucho cuidado un poquitico lo vamos enrollando como si fuera un maki o un sushi porque no nos demoramos mucho en la envoltura entonces vamos a repetirlo vale vamos a recoger los ingredientes rápidamente esto suele pasar no se afañen si les pasa entonces va a recoger los ingredientes tal cual están acá para no demorarnos vale siempre lo único que toca volver a organizar si o si serían los mariscos que se pegó terriblemente vamos a trabajarlo sobre el mármol si no lo puedes trabajar sobre la madera no pasa nada listo vamos entonces con la otra agita rápidamente la vamos a dilatar listo 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 esta seca retiramos y vamos rápidamente con nuestros ingredientes que ya habíamos puesto listo los marisquitos los camarones nuevamente los volví a poner abajo van a quedarnos por ahí volando pero los que quedan súper abajo van a quedar totalmente organizados listo ahora si vamos recogemos y con los deditos que están con los cuatro dedos sobrantes vamos a apretar para que no se salgan los ingredientes de acuerdo ahora toblamos hacia adentro los extremos este papel como es tan pegajoso se te va a pegar y es súper fácil trabajar lo único que tienes que tener cuidado es dejar los bordes bastante limpios apretamos apretamos ingresamos los ingredientes y terminamos de arrollar listo vamos a levantar con cuidado y los camarones quedan totalmente uniformes vamos a armar otro voy a dejar este con un poquitico de agua para que no se nos vaya a pegar y vamos a trabajar otro nuevamente va a quedar mucho mejor no me convenció este vamos a trabajar otro trabajaría rápido porque si está humedad si es muy delgada y se pega vamos a trabajar bastante rápido correcto vamos a trabajar la otra forma de enrollar lo que es este va con todos los bordes cerrados para adentro y este va a ir con solamente uno de los bordes uno de los bordes cerrados y van los ingredientes por fuera es decir vamos a observar el relleno de otra forma a este le vamos a poner de diferente los fideos de frijol y vamos a empezar con los anillos de calamar listo exceso de agua vamos con los anillitos listo vamos a ponerle unos camarones dentro de los anillos vamos a poner dentro de los anillos algo de las semillas para darle ese crunchy listo vamos a ponerle una hojita de lechuga que sobresalga y ahorita vamos a poner los fideitos una buena cantidad de fideitos para que las texturas sean bastante interesantes listo algo de color la zanahoria parte fuerte la parte de la cebolla verdeo listo vamos a ponerle una hojita una hojita de hierbabuena y unas de cilantro también que sobresalgan de acuerdo este vamos a enrollarlo de una forma diferente vamos primero por la orilla llegamos al centro o a un pedacito de de la hojita y ahora sí vamos enrollando con cuidadito la idea es que los ingredientes de este sí se puedan apreciar de una forma mucho mejor listo vamos a dejarlo aquí se salió y el último y el que es un poquito diferente vamos a trabajar directamente con nuestras hojitas de lechuga entonces vamos a poner dos hojitas de lechuga mirando hacia ti la parte bonita la parte está fea y listo vamos a poner los anillos de calamar que nos quedaron por ahí volando vamos a poner los fideos que nos quedaron vamos a ponerle algo crujiente que serían las semillas utilicemos salsa de soja un poquito vamos a utilizar la cebolla de verdeo y un poquitico de cucombro listo este es un poquitico más complicado para poder chef los fideos de harina de frijol son para acompañar las lumpias no ya los puse acá adentro generalmente las lumpias son de vegetales pero también le ponen por dentro este tipo de fideitos vale bueno y vamos doblando con mucho cuidado vamos a buscar antes de enrollarlo unas dos o tres hojitas de hierbabuena y vamos a listar unos palillitos bueno esta hojita se me separó y se me abrieron con los fideitos listo vamos a volver a juntarla listo nuevamente vamos a cerrarlo entre más grande sea la hojita te va a quedar mucho mejor esta nos va a tocar repetirla otra vez que quedó muy muy sobrepuesta eso perfecto vamos trabajando de esta forma listo ahora sigamos a cerrarlo con cuidado sobre las punticas con la lechuga es mucho más fácil porque la hoja es mucho más grande pero vamos con la creatividad del cocinero y vamos a utilizar la hojita de hierbabuena las tres hojitas de hierbabuena para asegurar asegurar perdón que no se vaya a desarmar nuestro rollito para limpiar un poquitico ya acabamos de trabajar perfecto para levantarlo simplemente lo trabajas de los pinchitos o de los palillos para que no se te vaya a desarmar voy a recoger rápidamente los ingredientes que me quedaron no sobrando pero disponibles para poder hacer otro enrolladito hacemos otro chicos les parece hacemos otro vamos con otro entonces metamos rápidamente vamos a ponerle los camarones que me quedaron los fideitos acá están los fideitos de fideos que me estaban preguntando que si eran para acompañarnos los utilizamos hoy como relleno la cebollita verde que me quedó vamos a utilizar la zanahoria que nos quedó disponible por ahí vamos a utilizar el pepino combro que también están julianitas algo de lechuga y pongámosle algo de salsa listo vamos a dejar los dos bordes abiertos vamos a apretarlo bien y este lo vamos a partir de una forma un poquito diferente listo entonces tenemos cuatro diferentes vamos a recoger rápidamente esto para poder emplatar bueno como se llaman los fideos son fideitos de frijol o puedes trabajar también fideos de arroz y si no consigues estos fideos en carrillos los puedes trabajar son fáciles de conseguir la verdad bueno fideos de frijol o de arroz si señores muy bien ok listo vamos a limpiar un poquitico la mesada perfecto recogamos esto y vamos a traer el platico que les había traído hoy para poder emplatar entonces vamos a acompañarlo con dos solstras diferentes vamos a poner un poquitico de esta salsa para que para poner una camita de lechuga el resto de la salsa que nos queda la vamos a disponer y la salsa que acabamos de hacer también la vamos a reenvasar en estas en estas que son un poquitico más estilo la cocina que estamos trabajando el día de hoy y la idea es presentar los arrolladitos vamos a humedecer nuestro cuchillo una buena salsa agribulce claro que sí una salsa agribulce también pega excelente bueno vamos a partir nuestros rollitos y vamos a disponerlos de una forma bien prolijita para poder bañarnos ahorita con un poquitico de la salsa listo listo ok vamos a cortarse también vamos al sesgo en un solo corte para que no se vaya a desbaratar super y vamos con el último perfecto nuevamente mojamos un poquitico el cuchillo y vamos a cortarlo por la mitad del anillo de calamar para que quede totalmente uniforme entonces este plato como es para dos personas entonces hacemos dos filitas para poder presentarlos ok con un poco de salsa que nos queda decoramos y si tienes a la mano un poquito de aceite de semillas de ajonjolí tostadas listo no se vio nada de los cortes bueno los cortes como estaban en la receta los cortes de Gabriela son julianas simplemente trabajamos cortes julianas el día de hoy o unas finas tiritas de todos los ingredientes tanto el pepino como la zanahoria de acuerdo que eran los únicos ingredientes que llevaban algún tipo de corte listo chicos entonces acá tenemos el plato totalmente terminado ahora si se ve perfecto bueno chicos con todo gusto entonces vamos a recordar los ingredientes de las salsas esta preparación que hice fue una reducción de panela básicamente cogimos panela un poquitico de agua la dejamos que se disuelva como si estuvieras haciendo un agua de panela le pusimos algo de crema de leche y para darle el sabor característico de la comida tailandesa utilizamos algo de salsa de ostras la mezclamos lo homogenizamos y listo quedó totalmente lista la salsa y para la otra utilizamos agua salsa de pescado utilizamos algo de picante finamente picado chiles cebolla verde o la cebolla verde muy finamente picada algo de agua algo de esta salsa de pescado y listo emulsionamos subimos un poquitico el volumen o sea la cantidad y listo bueno les gusto chicos se le puede poner piña claro que si José le puedes poner exactamente lo que tú quieras o lo que tú consideres que le pueda acompañar le podrías acompañar la piña con de pronto tratando de variar la proteína con cerdo el cerdo también le pega muy chévere a este tipo de preparación para que la crema de leche bueno hay una salsa no sé si tú conozcas la salsa de caramelo que generalmente se le pone a los helados básicamente esa es esta misma salsa la salsa de toffee o la salsa de caramelo es básicamente lo que hicimos o de donde partimos voy a aquí ay uy perdón que volteé la cámara para donde no era ya listo esta es la misma salsa de caramelo que se utiliza para los helados sino que yo le adicioné la parte salada de la salsa de de la salsa de ostras de resto perfecto mira la salsa la consistencia de la salsa quieres que te deje el plato porfa claro que sí listo mira entonces el rollito que tiene las hojitas de hierbabuena los otros dos rollitos y el otro está dividido en tres para que se puedan degustar dos o tres personas al mismo tiempo uy estoy mostrando todo a mí a la cena cuáles son mis redes sociales garril aclaro que sí con todo gusto me podéis seguir por youtube dani rodríguez plata colombian chef y en la red de instagram está como mi nombre también chicos muchísimas gracias por estar con la mariano moreno por favor conéctense con nosotros nuevamente sigan aprovechando este tiempo de cuarentena para seguir aprendiendo con nosotros a nosotros todos los docentes de la escuela nos encanta estar con ustedes así sea virtualmente lástima que no podamos verlos y poder abrazarlos y poder comernos estos espectaculares rollitos juntos espero que les haya gustado mucho la preparación y bueno pues nos esperamos espero volver a verlos quita el zoom el zoom creo que ya lo quité ya quité el zoom Olga espero volver a verlos pronto y bueno no se olviden que la escuela Moreno Moreno está con ustedes ya que con todo gusto la salsa de caramelo es muy fácil de hacerla en casa la puedes hacer para la parte dulce o para la parte salada para la parte dulce vas a trabajar panela yo trabajé más o menos 300 gramos de panela y dos cucharadas superas de agua a fuego muy bajito empecé a derretir y a disolver la panela una vez ya estaba empezando como a sacar burbujitas la saqué de temperatura y le puse un poquitico de crema de leche y la revolví ¿listo? ahí ya está la salsa de caramelo básica simplemente entre más tiempo le des de cocción más textura va a ponerse y va a coger más espesor si de ahí la quieres volver para la parte salada le puedes poner lo que tú quieras yo hoy le puse la salsa de ostras pero tú la puedes desviar para la parte de la india con algo de comino con algo de curries etcétera etcétera con la parte colombiana también le puedes trabajar algo de cominos le puedes trabajar algo de picantes picantes colombianos bueno todo creo que le combina muy bien recuerda que las salsas dulces generalmente uno las puede combinar con bastantes cosas por ejemplo las salsas de chocolate van muy bien con picantes con cosas tierrosas etcétera 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 Daniel bueno pues cuando la escuela me vuelva a invitar claro que sí posiblemente dentro de poquito haré una receta para niños también vamos a trabajar la próxima vez un postre les prometo que la próxima vez trabajamos un postre de autor vale yo le pondría cinco especies claro que sí cinco especies garam masala algún tipo de curry propio tuyo buenísimo desde honduras qué chévere con todo gusto felicidades gracias por acompañarnos cómo se llama la otra salsa esta una noac noac mam noac mam y los rollitos goy nouc rodrigo una clase de sushi claro que sí dentro de poquito la estaremos haciendo obvio que sí el material en que la roya la hojita transparente la hojita transparente es un papel de arroz es una mezcla de papel de arroz de harina de arroz con harina de con harina de yuca o harina de tapioca son estas mira con todo gusto todos desde italia enzo bueno chicos felicidades que estén muy bien muy buena tarde síganse cuidando y recuerden quédense en casa vamos a probar uno de los rollitos buenísimo